Y un jueves cualquiera, Mariana Matas nos va a revelar el excéntrico mundo de los palindromistas. Ustedes saben lo que es un palindromo. Es muy divertido porque, bueno, se estrenó una película que se llama Viva el palindromo. La dirige un argentino, Tomás Lipgott, que es una especie de fanático medio... Son un poco obsesivos, son un poco obsesivos. Se encuentran, tienen congresos internacionales en Barcelona, hacia allí va, y va por la calle, por el Paseo de Gracia de Barcelona, y le pregunta a la gente, ¿qué es un palindromo? La gente dice cualquier cosa, desde una comida... Bueno, los palindromos son las palabras simétricas que pueden leerse... Las capicúas. Exacto. Las capicúas. Pueden leerse para izquierda y para derecha, hacia la derecha, de la misma manera. La gente que vive buscando palindromos y cazando... Estábamos pensando alguno fácil, oso. Oso, sí. Somos. Dávale a Rosa la zorra el abate. Pero no soy palindromo. Perdón, lo repetilo, por favor. Dávale a Rosa la zorra el abate. ¡Guau! Esa es una oración palindrómica. Yo estaba con cosas mucho más simples. Totalmente. Dávale a Rosa la zorra el abate, es una oración palindrómica. Extraordinario. Son capaces de construir frases así o más complejas. Hay un expresidente palindromo. Claro, claro, por supuesto. Por supuesto, exactamente. Quiero decirles que es todo un mundo, es un mundo a descubrir, el de los palindromistas. Bien curioso y bien interesante, pueden ir a ver la peli. Se va a volver a estrenar ahora en el Centro Cultural Recoleta el 2 de diciembre próximo. Y este argentino viaja hacia allá donde se encuentra con gente absolutamente de todo el mundo. Pasqueto dice, la palabra en argentino es capicua, claro, porque se está refiriendo a Menem. Menem es igual al derecho que al revés. Pero el término técnico es palindromo, efectivamente. Así que, claro, Neuquén también. Sí, pero así que... ¿Y qué es una película, Mariana? Se llama Viva el palindromo. Qué bueno, qué talento. Es realmente muy divertido. Es este cineasta Tomás Lipot que empieza a indagar, viaja a Barcelona a uno de estos encuentros y realmente descubre un mundo de programas de todas las edades, de todos los orígenes. Gente que es una especie de viaje de ida. Es esto de no solamente encontrar, sino después crear, construir... Como los anagramas. En el palindromo. Acaso como una especie de otro lenguaje. ¿Lo podemos ver al doku? O sea, ¿está ahora en cartel? Acaba de bajar de cartel. Él vuelve a arrancar el 2 de diciembre próximo en el Centro Cultural Regoleta. Vaya, porque es divertida. Perdón, me llamaba. Hola, ¿cómo le va, presidente? Parindromo. ¿Cómo le va, presidente Parindromo? ¿Qué dice? A ver si se atreven a decir mi apellido sin tocarse ahí abajo. Lo hemos dicho todas las veces, Menem, pero por favor. Muy bien, lo felicito por la valentía. Saque la mano de abajo, a ver. No, no, acá la tengo en la mano, así que acá. Menem, así que... Bueno, otro palindromo arriba a la birra. Sí, ahí, sí, tiene... Ahora que está tan de moda la cervecería artesanal es que vendrían a ser el parripoy o la cancha de pádel de esta época, ¿no? Claro, claro, claro. Mira qué creativo que está, está bárbaro, ¿eh? ¿Qué le pasa? Reconocer otro palindromo. ¿Cómo? Palindromo, reconocer. Sí, claro, efectivamente. Reconocer. Está con todo, ¿eh? ¿Qué otro más puede ser? Conoce, a ver tú. Amor a Roma. Amor a Roma. Amor a Roma, está perfecto, muy bueno. Anda anotando, Mariana. Muy bien, muy bien, estamos anotando. La ruta natural. La ruta natural, muy bueno. Ahí está. Se los buscó todos. Se los buscó, puso, agarró Google y puso, vamos, vamos. Estudió, estudió más. Oye, estudió muy bien, muy bien, presidente. ¿Cómo anda? ¿Bien? No, a ver, a ver. Repa. Sí. Hoy tenía sesión en el Senado, ¿sabe? Sí, claro. ¿Y fue? No. No, no, no. ¿Cuántas sesiones fue este año? Y a las que me llevaron, no sé. Escúcheme, ¿va ir al partido el...? ¿Cómo sigue el armado Fernando del peronismo? Quiero saber. ¿Cómo es? Ahora viene Fernando, ahora míralo porque ahora va a contar toda la interna. Ah, estamos. Mucho. ¿Usted con quién está? Está Fernando, ¿cómo viene? ¿Qué, qué...? ¿Quién está? ¿Está? Sí. Está Pichetto, está Urtubey, está Rodríguez Sá, y ahí están los gobernadores tratando de juntarse. Nadie lo nombró a usted hasta ahora. No, todos son inventos míos. Sí, es verdad. Es verdad, eso es cierto. Hasta los Kirchner son inventos suyos. Hasta los Kirchner son inventos suyos. Kirchner también era palíndromo. Por supuesto. Ah, no, no, cleptómano me dice. Hola. Sí, la escucha. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, sí. Ah, bueno. Escúcheme. ¿Va a ir al partido el sábado? El sábado, por supuesto, juega River. Sí, claro, va a ir al estadio. Me dijeron que después de Fito, que canta, yo doy el puntapié inicial. Qué bueno. Cómo lo van a recibir, con qué alegría. Sí, seguramente. Los que se acuerdan del uno a uno me van a recibir con mucha alegría. Claro, 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 claro. ¿Tiene algún pálpito para el sábado? No voy a decir nada porque por la duda. Tiene miedo. No, 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 no digo nada. Tiene miedo ese chico. Simplemente por las glorias de River. Claro, claro. Y bueno, la época de Ramón Díaz. Claro, claro, qué época aquella, ¿no? Y la de Copani, que también hizo el más grande, sigue siendo River Plate. Claro, 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 claro. Realmente. ¿Visita el estadio cada tanto? No. No. No, no. No, no. Le pido que... Que salgo de casa. ¿Eh? Bueno. Hola. Sí, lo escucho, lo escuchamos. Bueno. Lo escuchamos. Bueno. Así que, escúcheme, pero al Senado ya no va más este año, ¿no? No, queda un par de sesiones. ¿Y qué va a hacer usted? Y levantar la mano, como siempre. Y cobrar. Seguro me toca izar la bandera. Yo hago lo que me dice Pichetto ahí. Así que bueno. Bueno. ¿Se acuerda cuando usted era y quedaba las órdenes? ¿Se acuerda cuando usted era y quedaba las órdenes? Sí. Y bueno, sí, todo pasa. Lo peor en política igual es estar en el llano. Yo, por suerte, tengo fuero, así que ya. A esta altura ya todo. No, 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 no. Sí. ¿Eh? Hola.